¡Ay! ¡Ay el niño! ¡Ay! ¡Mami mira por tu culpa me caí! ¡Ay! Bienvenido a su nuevo video para su canal de YouTube Bueno mi gente en el video de hoy estaremos haciendo nuevamente bromas en la calle Mira, tu y yo quedamos que el acuerdo era que tu vas a tenerte con el niño Eh, mitad de semana, entonces yo la otra mitad Ya han pasado cuatro días y tu no te ha aparecido los vacinos se pueden Diablo, men Entonces yo estoy aquí con el muchacho ¡Ay mi niño! Tu me dejas a este muchacho como que yo soy... ¿Eh? No, tu me dejas a este muchacho como que yo soy... No, tu no... Tu no puedes dejarme a este muchacho nada, men Tu no puedes dejarme a este muchacho, men ¡Ay mi niño! ¡Ay coño! No hay muchacho ahí No entiendo nada de lo que está sucediendo Y nadie me quiere dar una simple respuesta ¡Mujer! Este muchacho que no se calla, ¿cómo que tú lo callas? Oye, esto he dicho a ti que este muchacho no me toca a mí hoy Era a ti que te tocaba este muchacho, no ¿Cómo que a mí? ¡Mujer! ¡Mujer de dios que no es a mí que me toca! ¡Ay el niño! ¡El niño! ¡Wow! ¡Mira la cámara! ¡Mujer de dios hombre! ¿Qué pasa ahí? ¡Mujer de dios! ¡Mujer de dios! Bueno, parece que la cosa va fluyendo, están hablando Vamos a ver como se desarrolla esto ¡Mujer de dios! ¡Pero, qué ha pasado! Ha sido darse la vuelta y decirle a Nex Pero bueno, ¿qué tiene en la espalda este hombre? ¿Qué tiene? no mami mira esta muchacho esta muchacho yo no sé por qué tú me lees eso a mí que eso yo claro exacto no 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 eso me gusta no 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 si yo sé es que a mí no me gusta esa vaina a mí no me gusta que tú me deje el niño a mí tú tienes que dejar solo a él a hermana mía porque dime tú déjalo a la hermana mía porque yo soy la hembra de la casa dime yo soy la hembra ay no mami no 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 es una broma mami tú tenías que quedarte cuidando a tu muchacho porque que miel amén me invitan por una vaina y no pude ir porque tenía que cuidar esta vaina y por eso yo no preñaba una men porque que mienta así no se puede hermano entonces yo tengo que tengo que cambiar pañales tengo que hacer vaina conchitumare 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 mami yo le he dicho a usted este muchacho no me toca a mí mami este muchacho no se calla ay dios mami este muchacho no se calla me tiene jacto mami en el parque estoy aquí en el parque estoy con él no se calla mami diale mami oye lo oye no no se calla no se calla mami pero ay dios mami ay niño no mami que yo no sé tú todos los lunes me tienes que dejar mucho esto a mí todos los lunes eso a mí no me gusta y para que te dé la hermana mía para que está la hermana mía para nada ay yo soy hembra entonces a mí no me gusta eso a mí no me gusta tener este muchacho cada rato ay no mami miren para allá mujer yo te estoy diciendo a ti imagínate este muchacho no se quiere callar y como que tú calla a este muchacho yo le he dado leche 20 veces oye 20 veces le he dado leche a este muchacho y no se calla oye lo oye lo oye lo oye lo no se calla este muchacho pero mami ay dios mami tú siempre con su guaynami gracias y que se la broma mami esta muchacha mira por tu culpa se cayó mami este muchacho me tiene vuelto loco mierda men mira tu me dijiste a mi que yo tenía que cuidar los dos días pero mierda men así no se puede yo te quillao ya no me gusta esa vaina coño wait, espérate tommy, tommy tommy what what the fuck look at this dude oh, no, no, no oh, no oh, oh, oh no, mami porque tu me dejas ese muchacho a mi como que yo soy un loco que si tu me dejas ese muchacho a mi yo no se para que tu me lo dejes ese muchacho yo no se para que tu me lo dejes ese muchacho yo lo voy a dejar en la casa porque no, que tu me dijiste que me lo dejes que te lo dejes a ti y no tú dices que te lo dejes hey, hey 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 no, man concholes y para que esta la hermana mía, dime para que esta esta esa muchacha yo soy la muchacha de allá de la casa soy yo la hembra a mi no me gusta eso no, no a mi no me gusta eso es que todos los días tengo yo que arreglar a estos muchachos y más joven que esta llorando a mi no me gusta eso que esta llorando a mi no me gusta eso mira la cámara es una broma saluda la cámara allá a la gente jejeje ay no me gusta este muchacho a mi no me gusta quedarme con este muchacho porque mami este muchacho no se calle mami ay dios mami pero mami yo no sé por qué todo el tiempo todo el tiempo metiste mucho a mí no me gusta eso son muchachos cada rato a mí no me gusta eso porque tú crees que yo soy la hembra de la casa que tú crees que fui yo que lo parí el muchacho no real mami que haya hembra tiene que hacerlo a ella claro yo a mí no me gusta eso a mí no me gusta esa vaina a mí no me gusta a mí no me gusta ese muchacho a mí tú no me lo podía dejar no es que no mami ese muchacho tú lo tienes que atender y tú yo no soy la hembra de la casa no no es que no mami ese muchacho tú lo tienes que tener yo no entiendo nada de lo que está sucediendo y nadie me quiere dar una simple respuesta ay 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 muchacho pero y cómo tú dejaste caer mire en la cama diga 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 cómo tú dejaste caer diga 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 la cámara que es mi gente un saludo a la volante me hizo caer en la broma es loco de la sirena síganlo en su cuenta que es lo que es loco de la sirena de Bonal Bueno mi gente hasta aquí es todo el video de hoy, si les gusta este video dejan en los comentarios que video ustedes quieren que nosotros grabemos para el próximo video Les voy a dejar el canal de todo ello Bueno mi gente nos vamos a la próxima Ya sabía, ya sabía